Bienvenidas y bienvenidos todos. Les saluda con mucho gusto Miguel Gallegos. El día de hoy en este espacio que ofrece el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE Organismo Internacional, cumplimos a uno de los objetivos que es el de dar difusión en temas sobre educación en cualquiera de sus niveles y hoy en particular en el de la educación superior. Hoy tendremos una interesante conversación, una charla amena amigable sobre el foro de evaluación educativa que se llevará a cabo el 24 y 25 de mayo, cuyo eje temático es lo que da nombre a dicho foro en su decimocuarta edición, la evaluación educativa en el contexto de la nueva Ley General de Educación Superior. Este evento es organizado, será organizado y llevado a cabo por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior Ceneval, que en esta ocasión tendrá como sede la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este será un espacio que reunirá a autoridades educativas, investigadores en evaluación, académicos, estudiantes y a la comunidad interesada para la presentación y reflexión de ideas sobre las experiencias y oportunidades en materia de evaluación educativa. Para informarnos y compartirnos sobre todos los detalles de este foro, hemos invitado y hoy nos acompaña el maestro Ricardo Huicochea Vázquez, subdirector de Mercadotecnia de la Dirección de Vinculación Institucional de Ceneval. Ricardo Huicochea Vázquez es maestro en Educación por el TEC Milenio y licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. Durante su trayectoria, ha realizado labores docentes y de investigación en Educación Media Superior. Desde el año 2006, colabora en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior Ceneval, donde se ha desempeñado como coordinador de exámenes, director académico y de área, además de haber sido director de Relaciones Interinstitucionales. Como parte de sus responsabilidades actuales en la mencionada Subdirección de Mercadotecnia, coordina la realización del Foro de Evaluación Educativa del Ceneval, un encuentro bianual que congrega a investigadores, académicos, estudiantes y personas involucradas en este tema. Maestro, un placer recibirlo en estos estudios del ILSE. ¿Y qué le parece si para empezar nuestra conversación nos hace favor de comentarnos sobre los orígenes del foro de evaluación educativa? ¿Cuál ha sido su evolución al paso de los años? Hoy llegamos a la edición número 14. ¿Y qué se espera en estos trabajos? Claro, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de platicar con ustedes. Nuestro director general, el maestro Antonio Ávila Díaz, le dirige un cálido saludo a todo el personal del ILSE. Les agradecemos esta oportunidad. El foro de evaluación efectivamente llega a su edición 14. Ha sido un espacio en el que el Evaluación Evaluación, acercándose a diferentes instancias académicas y educativas, promueve el conocimiento de la cultura de la evaluación. A mediados de los 90, la evaluación era poco conocida, se tenía más o menos una perspectiva de que era una actividad que buscaba valorar a los jóvenes, pero de una manera punitiva. Nuestra labor en estos casi 30 años que tiene el Ceneval ha sido promover la cultura de la evaluación, que se vea como una oportunidad para conocer las fortalezas y debilidades de las personas, de los estudiantes, y a partir de ello diseñar estrategias que permitan la mejora. El primer foro se realizó en 1995 y era una experiencia bianual en la que invitábamos a especialistas para que nos dictaran conferencias, se organizan mesas de trabajo, mesas de reflexión y se presentan ponencias de trabajos que han hecho diferentes académicos, investigadores o incluso alumnos como parte de su trabajo, de su interés por la evaluación educativa. Hicimos 13 foros de manera bianual hasta el tema de la pandemia, que eso nos obligó a suspender actividades a todo este país, a todo mundo. Y en nuestro caso se suspendió también la organización del foro del centro, donde decidió no hacer un foro virtual. Esperamos hasta que tuviéramos condiciones nuevamente adecuadas y este año, afortunadamente, hemos logrado superar la pandemia en general y eso nos da pauta para que podamos organizar un foro. Buscamos, una vez que se toma la decisión, una institución con fortaleza académica, una institución con prestigio y bueno, la Universidad Autónoma de Nuevo León fue sensible a nuestro primer acercamiento. El señor rector, el doctor Santos Guzmán, accedió de inmediato a hacer casa de nuestro foro y bueno, para allá vamos a organizar un nuevo foro que pretende hablar, como se ha mencionado, de la evaluación en el contexto de la Ley General de Educación Superior. Esta es una oportunidad para el centro porque la Ley General en muchos aspectos abarca cómo debe ser la formación de los muchachos para este nivel educativo, el nivel de educación superior. En nuestro caso, encontramos como centro novedades o puntualizaciones que nos parecen muy relevante destacar en el foro y por eso es que estamos orientando los contenidos del foro a este tema en particular. Pues muchas felicidades por dar continuidad a este importante trabajo, sin duda que la labor que hace Ceneval ha marcado de alguna forma el acontecer de la educación en México, sobre todo en la educación superior, en la educación media superior también y que haya mucho éxito en los trabajos allá en esta universidad en que se llevará a cabo. Efectivamente, la nueva Ley General de Educación Superior enmarca los trabajos que se habrán de llevar en este foro, pero en el entendido de que es una nueva ley, no todo mundo está familiarizado con su contenido, sus alcances. ¿Podría explicarnos a grosso modo en qué consiste esta nueva Ley General de Educación Superior, por favor? Claro, en general la ley se enmarca justo con también la nueva Ley de Educación que se publicó recientemente. Ha habido un trabajo muy fuerte por parte de la Subsecretaría de Educación Superior y ANUIES para llevar a cabo las adecuaciones, las precisiones que marca la Ley General de Educación Superior. Para el caso del CENEVAL ha sido de mucho interés el seguimiento de todas las actividades que se han hecho. Por ejemplo, la conformación del CONASES, el Consejo Nacional de Evaluación para la Educación Superior, y a la vez se ha formado el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. En ese caso, nosotros hemos seguido muy de cerca los paneles de discusión y de reflexión que se han hecho para conformar estos 12 entes, y además hemos sido muy sensibles a las directrices de la Ley General de Educación Superior. Entre ellas, la que más nos ha llamado la atención ha sido el que ahora no solamente evaluemos un componente académico de los muchachos, que es una labor que dio origen al CENEVAL. Ahora también se nos mandata a través de la ley a los diferentes organismos que deben formarse y deben preocuparse por la formación socioemocional de las personas, de los jóvenes estudiantes. En ese sentido, el CENEVAL ha hecho ya desde hace cinco años trabajo de investigación al respecto, y para su nueva generación de exámenes que surgieron el año pasado, agrega a la evaluación del componente académico un diagnóstico del componente socioemocional de los muchachos. De manera que si una institución aplica los exámenes del centro, no solamente recibe la información académica, sino también la socioemocional, y de esa manera tratamos de contribuir a que ellos, como instituciones formadoras de jóvenes, promuevan no sólo el desarrollo académico, sino también el de ciertas competencias que permiten que los jóvenes lleven una vida plena, tanto en lo académico como en lo profesional y en lo personal. Sin duda que estamos en los tiempos de las transformaciones, en todos los sentidos, desde el ámbito individual, personal, institucional, la política educativa, y obviamente que aspiramos a la mejora continua, a la mejora de nuestra sociedad, y las instituciones educativas juegan un papel relevante en todo ello. Celebramos este trabajo complementario que están haciendo, porque además atender la parte interna de las personas nos parece que es muy importante. Es algo que muchas veces, o durante mucho tiempo, no se observó, no se consideró. Qué bueno que hoy se esté dando un plus, dando un extra, y sin duda que va a ser muy benéfico. Maestro, uno de los objetivos principales del foro es ayudar a identificar los aspectos relevantes en materia de evaluación que resulten de interés para las instituciones de educación media y superior, a fin de fortalecer sus procesos de mejora continua. ¿Cuáles serían estos aspectos relevantes? En principio, la medición de habilidades socioemocionales, es creo que el aspecto más relevante que tenemos en la actualidad. Durante muchos años hemos evaluado la parte académica, pero realmente poco interés le hemos dedicado, me refiero a agentes evaluadores, a la parte socioemocional. Afortunadamente por la experiencia que he tenido con algunas instituciones, mía propia también dentro del ámbito educativo, hay muchos esfuerzos que las instituciones realizan con grupos de orientación para los jóvenes, con profesores que son tutores a la vez. En fin, creo que el centro ahora está ofreciendo información que a ese grupo de personas que trabaja con los muchachos en el día a día, que vive con ellos en las aulas, les otorga información que antes no se conoce o que te toma semanas conocer, porque haces dinámicas con los muchachos, porque platicas con ellos y entonces te das cuenta cuáles son, más o menos, los diagnosticas, haces una valoración de cuáles son sus fortalezas o sus debilidades en ciertas habilidades socioemocionales, como el trabajo en equipo, la metacognición, el compromiso académico. En nuestro caso hacemos ya esa valoración previa para que cuando entreguemos resultados a las instituciones, las autoridades educativas, los profesores frente a grupo conozcan. Ricardo tiene problemas de trabajo en equipo, entonces a él lo tengo que llevar por un camino diferente para que lo podamos involucrar, para que sea alguien que tenga continuidad en este sistema, en esta institución y lo podamos ayudar a madurar esas habilidades y desde luego a que continúe en sus clases. El foro tiene esa intención, entre las actividades que tendremos en Monterrey está un taller de habilidades socioemocionales para que los maestros conozcan cómo es que las mide el Ceneval. Uno de los ejes temáticos de las ponencias también tiene que ver con este enfoque, pero por supuesto, entendiendo que la gente que colabora en el ámbito educativo siempre se refresca, siempre hay nuevos integrantes, para ellos también tenemos actividades donde el enfoque, el interés es mostrarles qué se ha hecho para la medición de habilidades académicas en tiempos recientes. Es actualización para la gente que le interesa la parte académica y temas innovadores, novedosos para la gente que se interesa en la parte socioemocional. Sin duda que en esta pospandemia que estamos viviendo, pues hay que implementar nuevas estrategias, nuevas formas de evaluación, la incorporación de la tecnología incluso en sus procesos y esta parte socioemocional creo que será uno de los puntos más destacables en este foro, un aspecto muy, muy relevante en lo individual, en lo grupal y pues quienes asistan, quienes acudan, quienes participen, sin duda que se van a llevar nuevas perspectivas de cómo comprender o cómo comprendernos mutuamente a todos los que participamos en estos procesos educativos en los diferentes niveles. Bien, ¿qué otros objetivos perseguiría el foro en esta ocasión? Además del trabajo del acercamiento a la mejora de la cultura de la evaluación educativa, deseamos justo que la gente se lleve experiencias que les ayuden a reflexionar sobre su quehacer en el ámbito educativo. El foro pretende que al acercarse a conferencistas que tendremos, a los paneles que tendremos de discusión, también se lleven un mejor conocimiento, un conocimiento más profundo de lo que significa la Ley General de Educación Superior en el ámbito de la evaluación. Entendemos que la ley, bueno, es una ley extensa que lamentablemente no todo mundo se da el tiempo para leerla y el interés de este encuentro es que abordemos aspectos de la Ley General que le permitan a la gente conocerla, que le permitan a las personas que asisten profundizar en ella y que por supuesto les sea útil lo que aprendan para su implementación en el tema específico de la evaluación. Pues muy rico, muy nutrido va a estar sin duda el foro y va a ser una forma de acercarse, a conocer, a ahondar, a reflexionar más en esta importante y trascendente Nueva Ley General de Educación Superior. Muchas felicidades por esos esfuerzos. ¿Podría compartirnos qué otras temáticas, aparte de ellas, se abordarán en las ponencias que esperarían de las instituciones, de los académicos que acudirán y en un momento dado cómo se estarían llevando a cabo? ¿Modalidad presencial, híbrida, en línea? ¿Qué temáticas y cómo se van a llevar a cabo? Abrimos cinco temáticas para las diferentes ponencias que deseen enviar, que de hecho ya concluyó el periodo de envío de ponencias, afortunadamente tuvimos una gran recepción de la comunidad académica, teníamos espacios para un número determinado de ponencias, fueron tantas las ponencias que se recibieron que tuvimos que dar con la Autónoma de Nuevo León para solicitarle ampliación de lugares para poder dar un espacio a cada una de las personas que mostraron interés en participar. Entonces, habrá ponencias orientadas a la parte, a la implementación de estrategias para la evaluación en el salón de clases, habrá estrategias para la implementación de la Ley General de Educación Superior en el marco de este nivel, habrá talleres, habrá ponencias también sobre las nuevas tecnologías en nivel educativo, en fin, tuvimos una amplia variedad de temáticas, las ponencias que recibimos fueron suficientes, más de las que esperábamos y vienen de todas partes del país, lo cual también es relevante destacar, cualquier región del país ya está participando en el foro y lo que haremos será programarlas, el día de hoy, de hecho hoy, 8 de mayo, se publicarán los resultados de las aceptadas, de las que requieren algún ajuste y de las que podrán ocupar un espacio para presentarse en el foro. Recibimos ponencias sobre todo de académicos, de investigadores, pero también hubo algunos estudiantes que presentaron trabajo, lo cual nos da muchísimo gusto ver que desde ese momento de la formación están ya los jóvenes interesados en participar en este tipo de actividades. Las ponencias se presentarán al primer momento del segundo día del foro, el foro ocupa dos jornadas, en la primera tendremos talleres impartidos por el Ceneval, ponencias magistrales por parte de la Autoridad de la Educación Superior y por la tarde un panel de trabajo que va a ser, o va a servir para hablar justo de habilidades socioemocionales. El segundo día es cuando presentaremos todas estas ponencias que hemos recibido, serán presenciales, la idea es que el encuentro permita también el acercamiento entre personas, la interacción entre los diferentes niveles que hemos platicado de actores y eso fomenta el trabajo colaborativo posterior. Desde luego publicaremos, una vez que concluya el foro, las transmisiones de las conferencias y de los paneles en nuestro canal de YouTube que tenemos en esta plataforma, pero básicamente todas las intervenciones serán presenciales durante los dos días que dure el foro. Pues muy completo, se está considerando una gran variedad de temas, hay la apertura y qué bueno que hayan recibido bastantes ponencias, más de las esperadas. Es un tema que es de interés, no solamente para instituciones, muchos investigadores, muchos académicos, estudiantes incluso de educación superior y posgrado, pues se interesan en tratar de comprender estos fenómenos de la evaluación y sobre todo en los tiempos actuales como mencionábamos. ¿Talleres tienen pensados impartir algún taller? Así es, habrá cuatro talleres, arrancando el foro tendremos cuatro talleres, todos impartidos por expertos del Ceneval. El primer taller, el taller número uno, justo tiene que ver con la evaluación de habilidades socioemocionales, impartido por la experta que lleva en este tema, trabajando para el centro desde el equipo de investigación que tenemos, casi una década dedicada al desarrollo de la metodología, la medición y el reporte de información sobre este componente de las habilidades socioemocionales. Tendremos un taller de evaluación mediante rúbricas, también impartido por una especialista que también tiene un buen número de años investigando, analizando y poniéndose al día sobre este modelo educativo. Tendremos también para usuarias, instituciones usuarias del Ceneval, un taller para el análisis de resultados de los exámenes generales para el egreso de la licenciatura, los EGEL. Hay mucho interés en cómo debo leer los resultados que me entrega el Ceneval, entonces haremos un taller con ese propósito y uno equivalente para el análisis de los resultados de los exámenes nacionales de ingreso, otro gran examen que realiza el Ceneval para ingreso a media superior, superior y posgrado. Y también en ese mismo taller será el complemento de los exámenes que tenemos para el diagnóstico de la media superior. Esos cuatro talleres son los que estaremos impartiendo y bueno, también la respuesta de la, el interés de la comunidad en estos talleres ha sido tal que igual estamos a punto de cerrar todos los espacios. Teníamos contemplado 200 lugares y estamos ya muy cerca de, dos talleres ya cerraron y estamos muy cerca de ser los dos afortunadamente. Pues viento en popa, entonces el foro el próximo 24 y 25 de mayo. Van a ser intensos los trabajos, sin duda que se va a recopilar bastante información, bastantes reflexiones y la participación de una gran cantidad de instituciones de educación superior. Este, ya nos ha mencionado que tienen la plataforma que van a dar a conocer los materiales. Este, aparte de concentrar las ponencias, los trabajos que se presenten por parte de quienes ahí asistan a participar, hay algún otro tipo de material que se esté considerando recibir, no sé, carteles, evidencias, este, ilustrativas, aparte de las ponencias o, no sé, algunos materiales videográficos. ¿Qué otro tipo de materiales esperan recopilar? De momento, solamente ponencias que se presentarán. Previamente que se presentarán. Así es, el ponente tendrá 15 minutos para presentar ante la audiencia su trabajo y 5 minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Eso es como vamos a estar trabajando. El tema de carteles u otro tipo de materiales a presentar, en esta ocasión no lo consideramos, en otros foros lo hemos hecho. En esta ocasión se decidió tener un ambiente mucho más controlado para, digo, no hemos salido totalmente de la pandemia, entonces para tener esas precauciones no tenemos el espacio tan abierto a ese otro tipo de actividades. Seguramente en dos años nuevamente que tengamos este evento, tendremos diversas actividades ampliadas para que podamos recibir a más colaboradores, a más gente interesada. De momento solamente actividades, digamos, sentados todos. Sin duda que no debe ser sencillo organizar un foro con esta magnitud de personas. La experiencia ayuda, pero pues cada vez los escenarios, hay más elementos a considerar y el tema es muy, muy importante. Tenemos una pregunta. ¿Qué tan importante es que los involucrados en las cuestiones de la evaluación educativa se mantengan actualizados sobre este tema? Es de la mayor relevancia. El problema que hemos visto como centro, justo lo platicaba hace un momento, que no es un problema, es una condición, hay muchos ingresos nuevos a la planta académica o docente de las instituciones que llegan, por supuesto muchos, con elementos básicos de formación, pero requieren capacitación constante, actualización, que de nuestra parte ayudamos a complementar con los talleres o los cursos que damos. Uno de los grandes retos que advertimos es la falta de profundización en cómo evaluar los conocimientos o las habilidades de los muchachos. A veces tenemos acercamiento con las instituciones, tenemos un taller de elaboración de reactivos que imparte el Ceneval y allí con esas experiencias es cuando uno advierte las oportunidades que tienen los maestros de aprender nuevas cosas para mejorar su evaluación. Estos encuentros no solamente les ayudan para valorar mejor cómo medir los conocimientos y habilidades de los muchachos, sino también conocen cómo lo han hecho en otras instituciones y aprenden buenas prácticas. También, por supuesto, tiene este acercamiento con el Ceneval, los encontramos en el hotel, los encontramos en los aeropuertos, los encontramos en el mismo evento y nos hacen preguntas que nos permiten propiciar después otros acercamientos que nos ayudan a tener acercamientos institucionales que permiten de nuestra parte enriquecernos con las dudas que pueden tener las instituciones y de nuestra parte aportar algo de lo que el centro todo el tiempo hace, que es investigación en evaluación educativa, que es desarrollar contenidos que puedan ser útiles para las instituciones y que nosotros normalmente publicamos en la revista que tenemos o en nuestras redes sociales. Pero, desde luego, estos acercamientos son los que permiten que las acciones de mejora se realicen con mayor rapidez. Una comunidad de casi 5 millones de actores en activo en el sistema de educación superior y obviamente los que han egresado, que ya no están propiamente inmersos, pues es un mundo. Sí, es un mundo de diferentes actividades, de diferentes formas de hacer las cosas, 32 entidades federativas, una gran cantidad de instituciones, universidades, instituciones de educación superior y cada una tiene sus propias formas de hacer, sus propias formas de evaluar y por tanto, pues estar abiertos a aprender del otro, de los otros, es algo toral para esa mejora continua y además en el marco de la nueva ley general de educación superior, pues que a todos los involucrados en el sector de educación superior, pues nos debe meter a la reflexión, al análisis, a la apertura de hacer mejor las cosas. Y este será un punto, un lugar de encuentro, un foro que dé estas nuevas posibilidades a todos los que ahí acudan, a personas, a instituciones y por ello lo celebramos. Maestro, vamos a recordarle a la audiencia cuándo y dónde se llevará a cabo el foro y dónde pueden obtener mayores informes al respecto. Muchas gracias, con todo gusto. El foro se realizará los días miércoles y jueves 24 y 25 de mayo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en las instalaciones de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El foro inicia a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Son dos días de evento que tendremos el gusto de tener actividades, talleres, ponencias, paneles, conferencias, en fin, habrá una gama de actividades muy relevante, muy diversa para las personas que desean asistir. Los esperamos allá en Monterrey, Nuevo León. Las inscripciones para este foro están abiertas a través de nuestro portal ceneval.edu.mx o si desean entrar directamente a ceneval.edu.mx diagonal foro evaluación, con gusto los esperamos. Cualquier contacto que deseen hacer con nosotros a través de nuestro correo electrónico, contacto arroba ceneval.edu.mx, con gusto podemos atender sus necesidades de información, preguntas, en fin. Tenemos algunos hoteles con convenio, lo cual ayuda, ayuda a favorecer la asistencia de las personas y los vemos en Monterrey. Muchas gracias. Pues ya escucharon, amables amigos, es un foro que va a ser muy, muy importante para el tema de la evaluación educativa, en específico en la educación superior. Les invitamos a que todavía tienen tiempo de inscribirse, de sumarse, de participar de alguna forma, buscar el acercamiento incluso con las autoridades educativas de sus propias instituciones de educación superior. Y es un foro súper prometedor. Ceneval lo está organizando, el maestro Ricardo está, por supuesto, coadyuvando a los buenos trabajos que se habrán de desarrollar. Bueno, algo más que desees agregar, maestro, ya para ir finalizando nuestra entrevista. Muchas gracias. Bueno, agradecer el espacio que nos brindan. La verdad es que para el centro es un privilegio estar con ustedes. Sabemos de la relevancia del ILSE para la transmisión de comunicaciones educativas en el país. Y bueno, para nosotros es un gusto estar aquí. Los invitamos al foro. Finalmente, es la primera ocasión que el centro organiza este evento después de la pandemia. Hay mucho interés. Súmense a este esfuerzo y seguramente habrá resultados muy positivos para todos los que acudan. Muchas gracias por el tiempo. Maestro Ricardo Huicochea Vázquez, muchísimas gracias por el tiempo concedido para esta conversación. Lo agradecemos infinitamente y sobre todo por ampliarnos la información concerniente a este importante evento que es el 14 Foro de Evaluación Educativa organizado por el Ceneval. Y el ILSE siempre también a la vanguardia, siempre presente, sumándose a los importantes eventos nacionales e internacionales en los temas de educación. Se despide de ustedes Miguel Gallegos. Nos vemos en la siguiente.